El jugador de Belgrano, uy, la dejó pasar y se viene rápidamente Cabrera, qué error de Belgrano en esta, va Cabrera, ahí viene el centro, ahí está, tiene el segundo, argentino, remate el arco, gol, 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 gol de argentino, Junior, aparezó Montiel por el sector izquierdo, la dejó pasar Rojas, le cayó la pelota a Cabrera, Gran, centro, estaba mal parado Belgrano atrás, Llegó Solich y solo Montiel para controlar esa pelota Y definir por el ram el suelo Quedó parado Lozada Gana Argentinos Junior 2 a 0 con un hombre menos Argentinos Junior 2 Pilgrano no tiene nada Dani